La Defensoría del Pueblo, tras conocer el caso de la boliviana detenida en Argentina por tráfico de drogas, hizo gestiones para que se logre otorgar libertad por razones humanitarias, para que retorne a nuestro país y pueda asistir a su hijo de 13 años que enfrenta un proceso de cáncer terminal. Por otro lado, el Consulado de Bolivia, en Saltar, realizó las gestiones para la liberación de la madre y colaborará para que se traslade hasta la frontera y luego pueda ser trasladada hasta la capital cruceña, donde se encuentra internado su hijo con cáncer terminal. En un plazo de 30 días, la madre deberá retornar al penal argentino para cumplir con su condena. La boliviana ingresó a la cárcel en octubre de la gestión 2017, luego de que la Gendarmería Argentina la descubriera transportando más de un kilo de cocaína en su equipaje, donde iba a recibir 500 dólares por el trabajo que iba a hacer destinado para la quimioterapia de su hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.